El coordinador provincial del movimiento político Alianza País dio a conocer algunos temas relacionados al proceso interno que realizan para buscar a los precandidatos que los represente en las diferentes dignidades a realizarse en los próximos comicios electorales. Las primarias internas que realiza Alianza País en la provincia continúan. Esta vez el coordinador de este movimiento político dio a conocer cuándo se llevan a cabo las asambleas cantonales las mismas que cambiaron de fecha. El sábado 14 en Santo Domingo, recinto Coliseo Sáchila y el domingo 15 en el Cantón La Concordia, en el recinto ferial. En La Concordia se hará abierto para todos los ciudadanos adherentes que lleven su papeleta de votación. Actualmente existen alrededor de 7 mil militantes adherentes registrados en Santo Domingo, los mismos que tendrán la potestad en la asamblea de nominar, más no de votar, así lo confirmó el coordinador Benítez. Hay alguien que está equivocado y piensa que ahí se va a elegir, no se elige, no se vota, solo se nomina para las diferentes candidaturas. En lo que se refiere a los postulantes a precandidatos para la alcaldía y prefectura que debían cumplir ciertos requisitos, se notificó lo siguiente. De la información que ha sido revisada, cumplirían todos a excepción del señor Ingeniero Wilson Heraso. No cumplió con este procedimiento de entregar el 30% de firmas de los miembros de la coordinación provincial. Queda fuera de la continuidad en su aspiración a ser aspirante a candidato. Debido a esta noticia, la reacción de los simpatizantes de uno de los postulantes nos hizo esperar. A esta decisión adoptada desde la Coordinadora Provincial de Alianza País, el señor Heraso indicó que acciones tomará. Hoy quieren hacerle creer a Santo Domingo de que Wilson Heraso ya no tiene opción de participar. El ingeniero Benítez acaso quiere mejorarle la popularidad de la señora Joana Cedeño. Quedan pendientes algunos temas, como los nombres de las personas que firmaron por varios candidatos y las sanciones que se deberán implantar según el instructivo que maneja Alianza País.